Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la review rápida de una figura de NECA. Obviamente, mucha calidad implicada en esa marca. Y pues ni más ni menos estamos hablando que de Kratos. De God of War 3, la versión Ultimate. Es una figura que sé que les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos a este muchachón fuera de su empaque. Y es ni más ni menos que Kratos de God of War de la versión de NECA. Esta es una figura que está padrísima, padrísima. Y pues el videojuego está de lujo, la verdad que sí. Y sinceramente es una figura que yo ya tenía rato esperándola. Porque yo ya tengo la versión más nueva. Donde ya se ve pues el papá Kratos. Se ve muy padre, más gordito, con la barba y todo. Pues porque pasa el tiempo obviamente con este muchachón. Pero esta versión joven es de las versiones más buscadas por mí. Principalmente porque pues sus articulaciones, sus accesorios y todo eso. Y pues en esta versión podemos ver que pues en la caja la abres obviamente. Y puedes ver que tiene sus dos cabezas intercambiables. Tiene también sus dos espadas o cuchillas de Atena. Y sus dos Mimeancistus que vienen siendo las cabezas de león. Y un vellocinio de oro que pues está dividido en dos. Que viene siendo la parte que tienen los hombros. Y antes de empezar a ver cómo se siente esta figura en mis manos. Les voy a contar una pequeña historia. No tan larga como la anterior. Para que vean qué hay detrás de este muchachón. Como ustedes saben Kratos es un personaje de videojuegos de la serie de God of War de Santa Monica Studios. Que se basó en la mitología griega antes de pasar a la mitología nórdica. Obviamente Kratos también es conocido como el fantasma de Esparta. Que apareció por primera vez en el videojuego God of War del 2005. Generalmente se lo representa como ajeno a todo lo demás. Y una persona muy arrogante. A menudo se involucra en actividades moralmente ambiguas. Para los del Conalepes que a veces son buenas a veces son malas. Y también realiza actos de extrema violencia. Se convirtió en el fantasma de Esparta. Después de matar accidentalmente a su familia. Debido a los trucos de Ares. Finalmente a Kratos se le revela que es un semidios. Y es hijo del mismísimo Zeus. Aunque luego Zeus lo traiciona. Como ustedes saben la venganza es un tema central de la era griega. Y en cada entrega de estos videojuegos. Se proporciona información adicional sobre los orígenes de Kratos. Y sus relaciones con su familia y los dioses olímpicos. Y sin más rollo muchachos. No les quiero hacer mucho spoiler sobre la vida de este muchachón. Mejor vean los cinemáticos, chequen los videojuegos. Y ahora les voy a decir como se siente esa figura en mis manos. Y aquí muchachos como les dije ya tenemos esta figura fuera de su empaque. Y vamos a ver sus accesorios. De entrada este muchachón cuenta con dos espadas. Que vienen siendo las espadas o cuchillas de Atena. Vamos a ver un pequeño acercamiento aquí. Donde ustedes pueden ver que viene siendo en dos plásticos. Este plástico que es el transparente. Un anaranjado un poquito transparente. Y este plástico que es un poquito de color gris. El cual vean que está muy padre. Muy bien detallado. Obviamente normalmente es un plástico plateado. Y esto lo hace ya cuando las va a lanzar. Estas piezas tienen una cadena. Las cuales van en sus antebrazos. Y las lanza como tipo látigo. Y al final del látigo van estas dos espadas. Es un efecto que está muy padre. Aquí podemos ver que tiene unas cabezas. Una cabeza, un esqueleto. Estas aplicaciones. Tiene muy buenos detalles esta figura. De estas tiene dos. Y de los Nimiancistus que vienen siendo. Esta es un arma de Hércules. La cual pues una es para el lado izquierdo. Y la otra es para el lado derecho. Obviamente. Es la única diferencia que hay. Es esta base nada más. Una para cada mano. Y podemos ver que es en un color. Pues oscuro. Con un gouache de color. Este tipo bronce. Un bronce muy oscuro. Un dorado. Pero muy, muy oscurito. Metálico desgastado. Muy buenos detalles. Es un plástico duro. Pero pues aquí se pone un poquito más flexible. Obviamente porque pues. Tiene que agarrar muy bien. En donde van las cadenas. En los antebrazos de este muchachón. Muy buen detalle. Muy buena pieza. Y también tiene esto que viene siendo el vellocinio de oro. Que viene siendo una especie como de escudo. El cual se divide en dos. Porque una va en el hombro. Esa si va fija. Y esta va en el antebrazo. Porque esa se desmonta. Porque aquí es donde va encajado. Lo que es uno de estos muchachones. De estos leones. De Nemea. Y también tiene un par de cabezas. Las cuales están de super lujo. Muy buenos detalles. Neka la verdad. Se la discute muchísimo. Con este tipo de detalles. Miren. Muy buenos detalles. El color blanco. Los sombreados. Los dientes. Los labios. Las encías. Los ojos. Esa mirada que tiene. Las cicatrices. Muy 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 buenos detalles. De este muchachón. De esta cara. Esa es la que más le pongo. Es la que viene también. Miren. Muy buenos detalles también. Con su cara. Con su cicatriz. Muy buenos. Muy buenos detalles. De estas cabezas. Tiene dos. Vamos a ponerle esta. Que viene siendo la más enojada. Que se le quita. De una manera muy fácil. Muy sencilla. Y ahora vamos a ver. Esta figura. La cual está. De. Paquetazo. Está muy bien. La figura. Es mayormente. De color blanca. Con un sombreado. De color gris. Porque pues. Obviamente. Es el fantasma. Esparta. Y trae. Muy muy buenos detalles. Empieza. Con un cuerpo blanco. Obviamente. Con el sombreado gris. Y un tatuaje. Una raya. Que empieza desde el hombro. Se va por todo. El tríceps. El hombro. Lo que viene siendo. Los pectorales. Esta parte de aquí. La espalda. La nuca. Y termina. Cruzándole la cabeza. Es la única raya que tiene. De ahí en fuera. Ya lo demás. Vienen siendo. Estas cadenas. Que viene teniendo aquí. En un color más. Plateado. Sobre una base. Dorada. Las manos. Las cuerdas. Muy muy buenos detalles. Esta parte viene aquí. Pegada en la espalda. Donde van. Pues. Obviamente. Las dos espadas. Que le queda muy bien. En la parte de los hombros. Tiene esta parte pegada. En esta parte de aquí. Y esta parte viene pegada. En lo que es en la parte del brazo. Esta parte es desmontable. Y pues. Esta viene siendo la única parte. Que tiene. Pues. Este. Este tipo de. De aplicación. En la cintura. Viene teniendo. Este cinturón. Metálico. Este faldón. Estas tiritas aquí. Muy 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 buen detalle. Está lleno de detalles. La pierna. Con estas rayas. Estas marcas. Estas cicatrices. Como que en vez de caer. Siempre va. Como de lado. Es una posición muy dinámica. Aquí podemos ver. Que pues. Este. Los calzoncillos que usa. Vienen siendo como una especie. Es como de. De vendas. Unas vendas. Aquí. La rodilla. Pues no usa rodilleras. Aquí. Pues viene teniendo. Estas alas. Que ustedes. Van a ver la historia. En los videojuegos. Que poder tienen. Estas alas. Estas botas. La punta de los pies. Descubierta. Y articulada. Y ahora vamos a ver. Sus articulaciones. Como vieron la cabeza. Se le desmonta. Y tiene. Una ball joint. Y un poste aquí. La cual le permite. Hacer el giro de 360 grados. Un poquito para abajo. Un poquito para arriba. Y un poquito. Milimetrito. O menos. De juego lateral. El hombro. Tiene unión de clavo con disco. El cual le permite. Hacer este giro de 360 grados. Levantarlo. Casi hasta la horizontal. En el bicebo tríceps. Tiene esta articulación. Que le permite. Hacer el giro completo. De 360. Doble articulación. En el codo. Que le permite. Alcanzar los 90 grados. En la mano. Tiene. Esa articulación de clavo. Que le permite. Hacer el giro de 360. Hacia hacia abajo. Hacia hacia arriba. Muy buen detalle. Levantas esto para acá. Y en el torso. Tiene. Un paso hacia adelante. Un paso hacia atrás. En la cintura. Hace el giro de 360 grados. Miren. Aquí le bote este. Solamente queda de este lado. En las piernas. Tiene este. Muy. Muy buen split. Hace así. Hacia adelante. De su posición inicial. Hacia hacia atrás. En el muslo. Tiene esta articulación. Desde acá de arriba. Que le hace girar. 360 grados. En la rodilla. Tiene doble articulación. La cual le permite. Hacer esta. Muy buena flexión. Wiii. Y también. Y también en el pie. Tiene esta articulación. De doble bulgión. Miren. Lo voy a quitar aquí. Y aquí es. Una bulgión adentro. Una bulgión afuera. Lo cual le permite. Tener una posición dinámica. Así. Hacia abajo. Hacia arriba. Un poquito de giro lateral. Y la punta del pie. Lo que muchas de otras figuras no tienen. Esta si la tiene. La punta del pie. La mueve. Para posiciones más dinámicas. En sí. Esta figura está. De súper. Súper. Lujo. Muy recomendada. Y se siente muy bien a las manos. No se siente una figura chafa. Ni ligera. Se siente muy bien. Y luce. Súper. Súper. Bien. Y ponemos a este muchachón de pie. Y lo acomodamos aquí en la parte de atrás. Para que lo vean en todo su esplendor. Que está de súper lujo. Y lo vamos a comparar con esta figura. La cual ya le hicimos su revisión anteriormente. Y miren. Ni más ni menos. Papá Kratos. Veinteañero. Cuarentañero. Y miren. Qué bien se ven. Son figuras que están aproximadamente de la misma estatura. Un milímetro de diferencia. Más o menos. Y miren. Este es un poquito más oscurito. Este es un poquito más clarito. Los colores están de súper lujo. Eso. Neka. Ambas son Neka. Miren. Qué padre se ve. Aquí empieza el grabado. Se va por todo esto. Se va por todo esto. Y se regresa aquí. Igual aquí. Empieza el grabado. Se va por todo eso. Y empieza aquí. Así se ven de espaldas. Y son figuras que son unas más hub en tu colección. Si eres gamer. Si eres coleccionista de videojuegos. Simplemente te gusta el personaje. Son figuras que están padrísimas. Padrísimas. Y lo que le siguen. Esta no tiene articulación en el torso. Hay unas de este muchachón que tampoco la tienen. Obviamente el torso es un poquito más grande. Pero esta. La verdad. Sí. Sí. Les quedó súper bien. Jovencito. Ya más madurito. Y miren. Están de súper lujo. Para que vean cómo se ven. Hombro con hombro. Kratos y Papacratos. Pero en este momento. El rey de la fiesta viene siendo. Este muchachón. De momento esto fue todo. Espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura. Y para mí. En lo personal. Era una más hub en la colección. Porque. Pues yo siempre estuve buscando esta figura. Pero al momento de ver. Distintas versiones. Donde no tenía la articulación fulanita. La de los brazos. La de las piernas. La de los dedos. Esta es una de las versiones más articuladas. De este muchachón. Y pues sus accesorios están padrísimos. Obviamente las demás figuras. No tendrán articulación. Pero tienen unos accesorios de lujo. Los látigos. El traje. Las espadas. Y todo. Pero pues. Esta se me hizo. Una muy buena pieza. La verdad. Vale la pena tener las otras. Siempre y cuando empieces con esta. La verdad. En lo personal. Muy buena figura. Y pues yo ya tengo. Ahora sí. Mi antes y después. De Kratos. Una muy buena figura. Muy recomendada. Y si quieres seguir viendo más videos como estos. Por favor. Deja tus comentarios abajo. Suscríbete. Comparte y da like. Y gracias a todos los valientes. Que se siguen subiendo. A mi traje del coleccionismo. Cada vez que checo el canal. Veo que somos más. Y mejores. Un abrazo. Ánimo. Quédense en casa. Y antes de irme. Quiero mandarles unos saludos a. Mateo Correa. Nathan Correa. Matías Correa. Hijos del buen Victor Hugo Correa Vélez. Y el buen Elicio Cabello. Un abrazo. Saludos.